Sí, aquí estamos de nuevo. Su querido y apuesto héroe azul se quedó a medio camino a la mitad de la lluvia. He peleado con titanes, he destruido robots, he recolectado las esmeraldas caos miles de veces y me he convertido en un ser super poderoso y cool, pero no puedo simplemente extraer de mi casa con un... Sabía que olvidarías tu paraguas, Sony. Creo que podríamos... Te lo agradezco, Amy. En serio, te debo una. Bueno... Igual me gusta mojarme la lluvia. Jejeje Aplausos Gracias por ver el video.